¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Juegos Juguetes y Coleccionables, yo soy Omar Carrasco y nos encontramos en la Bodeguita de los Sueños, una tienda de juguetes maravillosa que van a disfrutar mucho al igual que nosotros. ¿Quieren conocer todo lo que nos depara allá adentro? ¡Vengan con nosotros! Luz está en la cámara, comenzamos Juegos Juguetes y Coleccionables. Y bien amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, ya estamos dentro de la Bodeguita de los Sueños para que vean todo lo que pueden ustedes conseguir y encontrar en este lugar. Ahorita les voy a ir dando la dirección, nos encontramos en la sucursal Matriz que es la que está sobre Congreso de la Unión, número 3724, a unas calles del Metro Consulado esto está súper céntrico, pueden venir fácilmente por metro, por coche y demás ahí les vamos a poner todos los datos también para que puedan acercarse y les iremos platicando de las otras sucursales que tiene la Bodeguita de los Sueños. Y bueno, pues fíjense que de entrada es de esas jugueterías que a mí me encanta ¿Por qué? Porque tiene como ese aire de nostalgia que en otros lugares de repente vamos como olvidando en donde puedes llegar y ver un montón de cosas diferentes. De entrada puedes encontrar juegos didácticos, juegos de mesa, novedades están las Barbies de 60 aniversario que ya saben que son una locura ahorita y que se han vuelto de verdad súper interesantes, súper coleccionables y súper jugables. Hay muchos juegos de mesa que están padrísimos, hay cosas por ejemplo de Novelty que ya saben que trae unos juegos maravillosos y divertidísimos hay cosas de Mattel, vamos a encontrar cosas de Discovery y ahorita les vamos a ir platicando un poquito más adelante qué es lo que pueden encontrar aquí en la Bodeguita de los Sueños. Y fíjense que cuando yo vengo a una tienda y cuando vengo a una juguetería normalmente a mí lo que me gusta hacer es recorrerla con calma para ver qué es lo que yo puedo llevarme a casa. Y hoy vamos a ver qué se nos pega, vamos a ver qué se viene con nosotros de visita. Pueden encontrar, miren, aquí hay Pinipón, han preguntado mucho por Pinipón, ahí hay Pinipón, tenemos juguetes de la Granja de Zenón, tenemos acá For Real, ah, miren, ahí está el Munchin Rex, qué bonito. Tenemos el Lorito Pepe de la Granja de Zenón, qué bonitos están estos, una chulada. Miren, la familia Telerín, el otro día alguien me preguntaba acerca de los personajes de la familia Telerín, que estos, bueno, pues realmente se acuerdan que hace muchos años cuando salió la familia Telerín aquí a México pues no nos llegaba nada, ahora como resurge la familia Telerín y traen una nueva serie pues ya empieza a haber distribución de distintos tipos de productos de la familia Telerín y pues ya los pueden encontrar fácilmente aquí en la Bodeguita de los Sueños. Miren, de Cleo y Cucín, aquí está precisamente la mochilita de Cleo, qué bonita, qué cosa tan linda. Doctora Juguetes, que no pasa de moda y que sigue siendo un trancazo. Little Mommy, que también le ha gustado mucho a la gente. Miren, princesas, ahí están princesas, está Elena de Avalor, Sofía. Miren, las caritiernas, qué bonito, esto es de fotorama, qué chulada. Y sí, están bien chistosas las muñequitas y son como princesitas también, son tan tiernas como tú. Little Mommy, miren, minis, aquellos que son fanáticos de Disney y de todas sus líneas. Bueno, pues van a encontrar aquí las minis, está el Snap and Pose, que es como para ponerle distintos vestidos. Están las figuras de mini, que son, pues, la verdad también bastante interesantes y que tienen interacción, sonidos y demás. Los sets de juego, bueno, hay cosas muy padres. Estas jugueterías, como la Bodeguita de los Sueños, pues se caracterizan porque tienen como muchas cosas diferentes. Puedes encontrar desde artículos de papelería, novedades, hasta juguetes. Y obviamente en la línea de juguetes, pues siempre encuentras cosas como muy interesantes. Hay muchos juguetes didácticos y muchos juguetes muy interesantes para aquellas personas que se dedican no solamente a, pues a lo mejor a hacer cosas como de manualidades, cosas de arte, sino que también les comparten a los más pequeños del hogar este tipo de actividades. Si tú quieres hacer cosas muy padres, pues vas a poder encontrar, miren, hay cosas de Crayola que son padrísimas. Está el Fashion Time de Crayola, que está increíble, que está para hacer las carátulas de los relojes y demás, que está increíble. Tenemos el Color Chemistry, que es este juego con el cual puedes hacer distintos tipos de materiales de colores locos y divertidos para hacer experimentos. Están el Aerograffiti, que ya sabemos que es un verdadero trancaso, el Neon Mini Market. Bueno, todo lo que hay de productos Crayola lo vas a poder encontrar aquí también. Y están increíbles y divertidísimos. ¿Qué más tenemos por acá? Miren, Melissa Anduk. Melissa Anduk es una de las marcas principales de esta tienda y de la cual ellos, pues orgullosamente, son distribuidores y traen cosas muy padres en exclusiva. Aquí vemos, por ejemplo, la mesa de trabajo, que está increíble. Aquí está la aspiradora, que también está divertidísima. Tenemos el tapete de juegos que trae cuatro juegos en uno. Y ustedes, si le quieren poner a sus hijos o en su casa, este tipo de juguetes son maravillosos. Ahorita ya en otro pasillo vamos a ver más a detalle distintos juegos de este tipo. Miren, aquí está el Ultimate Rescue de Paw Patrol de Nickelodeon. Miren, este es producto Amazon. Producto Amazon, es importante recordarles que, y darles a conocer, que la bodeguita de los sueños se encuentra en Amazon. Y tiene su sección de juguetes tal cual de tienda. Ustedes pueden comprar cualquier cosa y pueden hacer sus pedidos. Y pueden solicitar cualquier jugueta que se les ocurra. Tienen juguetes que les llegan con anterioridad a otras tiendas. Tienen juguetes exclusivos, puesto que tienen muy buena relación con muchas marcas. Entonces llegan cosas bien interesantes para que estén al pendiente ahí en la tienda de Amazon. Tenemos cosas de Coco, obviamente, que no pasa de moda. Coco sigue siendo un verdadero trancaso. Y por aquí hay unas cosas bien interesantes. Miren, por ejemplo, están... ¡Ah! ¡Ja, ja! El Dante que tiene movimiento. Está bien padre. Y aquí le mueves atrás y se mueve la cabecita y demás. Miren, mueve las patitas y ¡chalalá! Y están bien bonitos estos de Coco. Y aquí está también Miguel. Que también está padrísimo. Y también tienen movimiento. Entonces, estos a mí me encantaron. La verdad es que son medio difíciles de conseguir. Entonces vengan por ellos. Valen mucho la pena. Tenemos a Pepita, que a todo el mundo le gusta Pepita. Mi alegría. Que ya saben que los juguetes Mi Alegría siempre están llenos de cosas interesantes. Y hace rato yo platicaba precisamente con Luz. Mi Alegría está sacando una serie de juguetes bien extraños, bien divertidos. Que quisiéramos haber tenido muchos cuando éramos niños. Aunque eso no nos evita tenerlos ahorita. Por ahí hay juegos de química modernos. Ya han cambiado. Hay este... ¿Cómo se llaman? Fábricas para hacer dulces, paletas, postres, chicharrones, muéganos, palomitas, barras de chocolate. Bueno, hay un montón de cosas bien locas por parte de mi alegría. Con las cuales te puedes divertir muchísimo. Y que ya sabes que además, bueno, pues están como al alcance de todo mundo, ¿no? Y hay muchísimos juguetes. No nada más los sets de experimentos y laboratorios. Sino que además tienen como juegos deportivos. Tienen sets de rol donde tú puedes disfrazarte y ponerte distintos tipos de cosas y accesorios. Para parecer una princesa, un doctor, un astronauta. A mí me encantan las cosas de mi alegría. Son padrísimas. Tenemos, por ejemplo, acá los sets de belleza. Aquí está lo de Triquismiquis, que es el tricotejedor más chiquis del mundo. De mi alegría en conjunto con lo que es la marca Destroyer. Y bueno, la máquina de raspados. Esta máquina de raspados. Si tú no soñaste con tener una máquina de raspados, no tuviste infancia. Si no quieres tener una máquina de raspados, no mereces ser llamado coleccionista. La máquina de raspados es la onda y es la fiesta de sabor. Entonces necesitas una máquina de raspados. Entonces, actividades. Ya les platicábamos que la bodeguita de los sueños también tiene distintos tipos de productos como de papelería. Pero estos productos, aunque son de papelería, también son muy coleccionables. A la gente le encantan porque son padrísimos. Miren, hay de Shopkins, que son stickers, son gloss. Estos son para, es un set de belleza. Tienes los sets de actividades, por ejemplo, de Spider-Man, donde vienen muchos tipos diferentes de plumas, colores, crayones, acuarelas, estampas, stickers, inflables. Entonces, bueno, hasta lo que no te puedas imaginar. Y obviamente, volviendo a la marca de Melisa y Dug, vas a encontrar distintas piezas que son para colorear. Está el mapa que también te indica los distintos lugares del mundo con sus características más específicas. El alfabeto, por ejemplo, que es un rompecabezas de piso de tapete y lo puedes ir armando. Vamos acá de este lado. ¡Ay, miren! Aquí están los caballitos de Melisa and Dug. ¡Qué bonitos! Y trae la alfombra, el tapetito, que es como su caballeriza donde ellos habitan. Vamos a encontrar también productos de Discovery Kids. Fíjense que también había gente que me había preguntado acerca de Discovery Kids. ¿Por qué? Porque ellos han lanzado una serie de productos que no siempre son fáciles de conseguir. Y en muchas ocasiones los encuentras, pero los encuentras nada más importados o en tiendas especializadas. O ya no encuentras el producto que querías porque a veces llegan y se van y duran poco tiempo en tienda y cosas así. Entonces, Discovery Kids es una marca muy importante que además lanza productos muy interesantes, didácticos, que son productos con los cuales los niños pueden aprender, jugar, reconocer cosas de ciencia y crecer y divertirse mucho. Obviamente hay figuras de acción de distintos tipos. ¡Miren! ¡Hay figuras de Kamen Rider! ¡Ay! Estas están bien chidas porque ya tenía mucho tiempo que no las veía. Entonces aquí están las figuras de Kamen Rider por si alguien le interesa venir a conseguir. Aquí hay figuras de Kamen Rider. Obviamente hay Hot Wheels, hay cosas de Star Wars. Tenemos aquí el microscopio de Mi Alegría que también se lo pones a tu celular y está bien padre. Hay de Track Builder de Hot Wheels para ir armando tu pista. Son estas piezas con las que vas conectando distintos sectores de las pistas. ¿Qué más tenemos por acá abajo? Tenemos Tiny Pets, tenemos más cosas de Pau Patrol, tenemos los minis de Thomas & Friends, tenemos de Melissa & Doug el Sony Patch, que es como una especie de lámpara muy padre para alumbrar. Está increíble. Tenemos... ¡Miren qué bonito! Esto es de fotorama. Esto es un hámster que viene en un carrito. Es como una especie de saga donde tu hámster es como un animal inteligente y hace cosas bien padres. Entonces tú vas aprendiendo cómo el hámster puede divertirse y cómo puede hacer cosas súper padrísimas. Y aquí están... ¡Miren qué bonitos están los hámsters! Ahí están. Y tienen distintos nombres. Este es Toby, Choco, Ruth y estos están hermosos. Tenemos, bueno, más animalitos que platicamos. Miren, aquí Discovery Kids. Esta es la alcancía de Discovery Kids, que además te va contando las monedas y el valor de cada una y te va diciendo cuánto tienes ahorrado. Este es un set de decoración también de Melissa & Doug, que está padrísimo. Un set de detectives, perdón, que trae para encontrar pistas. Trae una lupa especial para detectar cosas escondidas, tinta invisible. Entonces están padrísimos. A mí me encantan estas cosas que tenemos de este lado. Ah, de Chico, la marca Chico, que es muy bonita porque son juguetes como preescolares, son para los más pequeños del hogar. Y hay unas cosas increíbles. Estos son bloques para armar distintas figuras, para jugar, para hacer tus propios mundos. Tienes un food truck. Mira el food truck, Ruth. Y tiene sonidos. Y es interactivo. Mira, qué belleza. Oílo, oílo. Ahí está el food truck para que lo vean todos ustedes. Está bien divertido. Y tenemos por acá Robo Chico. Tenemos cosas de Mega Vlogs, Okimoshi, PJ Mask. Esto es de Very Hype. Van a encontrar también cosas bien interesantes que normalmente no encuentras tan fácilmente. Un set de boliche de Brenda. Qué interesante. Hay juguetes que de repente no vas a encontrar en otro lado. ¿Por qué? Porque pues son de distribución exclusiva. Entonces tienes que buscarlos. A veces le padeces mucho y aquí los vas a encontrar fácilmente. Y bueno amigos, estamos en otro pasillo donde quiero que vean algunas otras cosas. Aquí hay figuras de Max Steel. Hay Funko Pops que van a encontrar algunos que seguramente son de los que ustedes andan buscando. Tenemos figuras de Star Wars, de Justice League. Tenemos figuras de Cars. Aquí incluso hay descuentos. Por ejemplo, hay figuras con descuento. Aquí van a ver los descuentos en las etiquetas. Acá tenemos más cosas de Destroyer, como son los neonatos. Hay juegos de mesa. El set justiciero del Chapulín Colorado. Y obviamente no pueden faltar los juegos de mesa. Todo lo que tiene que ver con memoramas, con el come solo, con atrapanúmeros, con los packs dos en uno, los dominós, etc. Que son juegos de mesa que disfrutamos siempre en familia y que por lo regular cualquier persona los puede jugar. Son bastante simples, bastante sencillos de jugar y cualquier persona los puede disfrutar. Desde el famosísimo Jenga, los palillos chinos, que está muy bonito esta edición de palillos chinos. Por cierto, a mí me encantan esos. Son muy padres. Hasta juegos más actuales, como por ejemplo el juego de Hashtag, el juego de Atrápame Spider-Man, que está bien divertido, por cierto, de fotorama. Juegos Monte Carlo, que también son bastante divertidos porque son como muy clásicos. El famoso ajedrez clásico, ¿no? Ajedrez da más chinas de un lado y del otro, rompecabezas y más cosas por el estilo. Y de este lado, obviamente tenemos una línea muy interesante preescolar que viene desde todo lo que es Fisher-Price. Que como ustedes saben, bueno, pues son especialistas en hacer juguetes para los más pequeños del hogar. Para que puedan desarrollar habilidades psicomotrices y que puedan interactuar con ellos. Pero especialmente quiero destacar los juguetes de Melisa Andú. Son juguetes que ya en otras ocasiones hemos platicado de ellos, pero que yo la verdad nunca había visto tantos juntos. Entonces está bien padre. ¿Por qué? Porque Melisa Andú trae distintos tipos de juguetes en una calidad increíble que son prácticamente artesanales. Son juguetes de madera, son juguetes muy bien hechos, muy detallados y que a mí, en lo personal, me gustan muchísimo. Vas a encontrar sets para jugar una banda, una orquesta. Vas a encontrar carritos, camiones, vehículos. Este set, por ejemplo, que es el set de la cocina con especies, que está maravilloso. Cosas para jugar con el abecedario, con letras, con números, con colores, con sonidos, con texturas, con formas. Para que puedas ir aprendiendo distintas cosas del mundo. Que pueden ser desde, obviamente, distinguir los colores, los principales sonidos que tiene un instrumento musical. Hasta decorar tus propias figuras, por ejemplo, ¿no? Este es un puerquito, es una alcancía que te atrae sus pinturas y tú lo puedes colorear y decorar. Y así hay distintas figuras de Melisa Andú, que bueno, pues es una compañía que se ha dado la tarea de desarrollar uno de los juguetes más hermosos que pueden encontrar en el mercado. Y que aquí, en la bodeguita de los sueños, vas a encontrar una cantidad increíble de juguetes de Melisa Andú, ya que ellos son distribuidores oficiales de esta marca, al igual que de algunas otras. Les voy a recordar las direcciones donde están las tiendas de la bodeguita de los sueños para que las puedan visitar. Les recuerdo que nosotros estamos ahorita en la sucursal Matriz, que es en Congreso de la Unión 3724, en Mártires del Río Blanco, muy cerca del Metro Consulado. La otra dirección es la sucursal Vasco de Quiroga, en San Sebastián de Aparicio, número 79, en la Gustava Madero, ahí en Vasco de Quiroga. Y la última sucursal es al sur de la ciudad, en Coyoacán, en la calle de José Azueta 24, en la Colonia Avante. Esto es muy cerca de la zona de la Escuela Naval Militar y del Hospital Naval, por ahí cerquita van a encontrar la bodeguita de los sueños. Igual tienen su página de internet, que es labodeguitadelossuenos.com, ahí van a encontrar ustedes mucha información muy interesante acerca de la tienda. Y los pueden encontrar en Amazon, en donde van a poder encontrar ustedes compra segura a través del sistema que ustedes ya conocen, que es famosísimo. Aquí aceptan en las tiendas pagos en efectivo, pagos con tarjeta y además tienen descuentos. Si tú compras cierta cantidad de juguetes o cierta cantidad económica en precio de dinero, te van a ir haciendo distintos descuentos. Pregunta en la página de internet, acércate a las redes sociales y pregunta cuáles son los descuentos que manejan para mayoristas. Y bueno, pues seguimos viendo aquí un montón de cosas de Megaconstrux, hay de Hot Wheels, hay de más. Y miren, este me encantó a mí, este es un set de Discovery, que es para dibujar distintas cosas en una pantalla de estas que brillan y que está increíble. Y yo siempre he soñado con jugar con una cosa de estas. Y ahorita me voy a dar el lujo de abrir uno para que lo vean y sepan de qué se trata, porque yo la verdad me vuelvo loco con estas cositas y me interesan mucho. Además, está bien curiosito para todo este tipo de cosas. Y bueno, pues obviamente van a encontrar sets de distintos tipos que van a poder ustedes pues llevarse a su casa desde los más pequeños hasta los más grandes. Y aquí estamos viendo los sets más grandes de Hot Wheels, por ejemplo. Hay cosas de Imaginext, hay cosas de Halo y obviamente pues todo lo que tenga que ver con distintas exclusividades de Mattel, por ejemplo. Como les platicábamos de Melissa & Doug, de Novelty, etcétera, etcétera. Porque esta tienda se ha especializado en tratar de conseguir las mejores marcas y tenerlas a los mejores precios. Y obviamente para que ustedes puedan venir a disfrutar de todas ellas. Y bueno, pues yo voy a ir a abrir el set de Discovery a ver qué tal está para platicarles de qué se trata y cómo se juega y ustedes lo puedan ver. No se vayan, quédense con nosotros porque vamos a estar jugando con este set de Discovery padrísimo en esto que es Juegos Jujetes y Coleccionables. Y bien amigos de Juegos Jujetes y Coleccionables, seguimos en la bodeguita de los sueños. Y ahora, como ya se los había platicado, lo prometido es deuda, vamos a abrir este pizarrón mágico de Discovery que está padrísimo. Y que además dice que puedes hacer muchas cosas con él, como dibujar distintas cosas y luego prenderle luz LED de distintos tipos. Para que estos dibujos cobren vida y se vean espectaculares. Esta es la parte de atrás de la caja que te indica lo que trae, que es el pizarrón mágico, los marcadores. Y bueno, pues vamos a abrirlo para ver qué tal funciona. Vamos a ver, vamos a ver. Y miren, aquí viene, este es el pizarrón. Así viene el pizarróncito. Lo vamos a sacar para que ustedes lo puedan ver. Y ahorita vamos a jugar con él. Aquí está, aquí está el pizarrón, que está muy bonito. Ahorita vamos a checar cómo se pone las pilas y demás. Y debe de traer también aquí unos bonitos plumones. Marca Discovery para poder dibujar sobre él. Y bueno, le voy a poner las baterías, lo vamos a armar y ahorita regresamos con ustedes para que vean cómo funciona. Estamos en juegos juguetes y coleccionables. Y bien amigos de juegos juguetes y coleccionables, ya lo abrimos, ya le dimos una limpiadita para que ustedes lo puedan ver. Y tenemos aquí nuestros plumones super, ultra, mega, mágicos exclusivos de Discovery para ver cómo funciona. Y vamos a poner primero algo. Vamos a ver si puedo dibujar algo aquí directamente. Vamos a poner aquí una J que diga Juegos. Luego vamos a poner este que diga Juegos. Luego qué les parece si con este le ponemos aquí. Y luego le ponemos acá abajo otro que diga Coleccionables. Y a lo mejor ustedes dicen, oye ya Omar se volvió loco y está dibujando en la nada. Pues no, ¿qué creen? Magia. Cha-chan, 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 ahí está la magia. Y esto es lo padre de este juguete. Porque podemos hacer distintas figuras. Que pueden ustedes ver cómo van cobrando vida. Aquí está el dado de juegos de coleccionables. Pueden hacer ustedes distintos tipos de dibujos, letreros y demás. Los pueden después borrar. Pueden hacer muchas cosas muy padres. Y van a ustedes a conseguir distintos efectos muy bonitos. Además pueden cambiar la intensidad de la luz. Por ejemplo, los efectos que tiene. La cantidad de brillo, miren. Ahí está uno. Ahí está el otro. Que es como que atenúa y regresa. Entonces tiene como distintos efectos de luz que están padrísimos. Este parpadea. Entonces como letrero de tienda. Lo pueden usar, lo pueden poner donde quieran. Está padrísimo. Porque pueden hacer sus dibujos. Llevárselos a mamá y papá. La pareja. Los amigos. Decirle aquí. Oye. ¿Sabes qué? Te amo. Ay. Y le presentan así el te amo en la cena romántica. O le pueden decir. ¿Sabes qué? Hoy es día de ver juegos sujetos y coleccionables. Entonces se van a emocionar muchísimo con todo esto. La verdad es que está increíble. A mí me encantó. Miren. Este ahí está padrísimo. Porque aquí las luces LED van recorriendo todo. Puedo hacer aquí mi super carita rosada. Se está sacando la lengua. Y bueno. Lo padre es que utiliza nada más tres baterías AA. No necesita más. No vienen incluidas. Las tienen que comprar. Yo ya se las puse. Y funciona con luces LED. Lo cual le garantiza muchísimo tiempo de vida. Porque ya saben que las luces LED duran hartísimos años. Entonces seguramente lo van a disfrutar muchísimo. Y la van a pasar muy bien en compañía de sus amigos. Pueden utilizarlo para exposiciones en la escuela. Lo pueden utilizar para hacer letreros en casa de bienvenida. Para poner el menú del día en la cocina. Para poner cuál va a ser el juego de mesa de esa noche. Para poner, no sé, a lo mejor un letrero. Un mensaje especial si quieren que sus papás vean algo. Que tienen que recordar. Y dicen, papá que no se te olvide ir por mí a la escuela. O al entrenamiento de fútbol. Como la otra vez. Recuerda que llueve. Llévate un paraguas. Mamá, dejé comida en el refrigerador. Para que su mamá se lleve las sorpresas. De las delicias que seguramente le cocinaron. Y que van a disfrutar muchísimo. Yo la verdad estoy muy contento. Me encantan estas cosas. Ya saben que soy fanático de todo esto. Pero súper fanático de todo esto. Y tenía muchas ganas de ver este pizarrón. ¿Por qué? Pues porque ustedes los ven ahora en tiendas. A nivel profesional. Y son así como. Eran como súper inalcanzables. Y carísimos. Y nada más los conseguías con alguien que fabricara este tipo de cosas. O los encontrabas de luz neón. Y mira. Aquí está. Es el pizarrón mágico de Discovery. Yo voy a ver rápidamente nada más. Algunas especificaciones que dicen. Guarda este producto en su empaque cuando no lo utilice. Utiliza tres baterías. ¡Ay! Esto está padrísimo. Me acabo de dar cuenta de algo que les voy a mostrar ahorita. Fíjense. Presiona la luz. El botón de acá arriba. Para tener distintos tipos de luz. Tiene seis tipos diferentes de iluminación. Fade Blink On. Que es la luz. Derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Transiciones de en medio hacia afuera. Y transiciones apagadas. Esta es de en medio hacia afuera. Si no me equivoco. La luz trilla más hacia el centro. Y luego hacia el exterior. Y luego apagado. La luz normal. El que hace Fade In, Fade Out. Blink. Que es parpadeo. Este está padrísimo. Izquierda a derecha. Que es el que les estaba mostrando hace rato. Y del centro hacia afuera. Lo cual está maravilloso. Si quieren poner un modo de reposo. Lo presionan y lo dejan así. Y entra el modo de reposo en automático. Para que no se gaste la batería. Y luego lo vuelven a prender. Y funciona nuevamente al 100%. Y luego dice. Usen un cuarto oscuro. Limpie la pantalla con un lienzo ligeramente humedecido. O con una toalla de papel. Use el área de dibujo solo cuando esté completamente seca. Y en la parte de atrás. Chan, chan, chan. Aparte de que trae su sistema para poderlo colocar verticalmente. O sea, su triplex está padrísimo. También le puedo poner aquí los marcadores. Para no perderlos. Porque ya saben que Omar siempre pierde las cosas. Y siempre anda extraviando todo lo de sus juguetes. ¿Por qué? Porque no tienen donde colocarlo. Pero Discovery pensó en todo. Y dijo, vamos a ponerle un sujeta marcadores. Para gente como Omar. Ahí está. Nada más que belleza. Que chulada. Háganse de él. Encuéntrenlo aquí en la tienda. En la boaguita de los sueños. La verdad está padrísimo. Yo lo disfruté mucho. Yo espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Y vengan por el suyo cuanto antes. Así como cualquier otro tipo de juguete que ustedes deseen buscar. Vengan y pregunten. Si no lo ven, pregunten. A ver si los pueden conseguir. Y chequen la tienda en línea. En Amazon. Chequen la página de internet. Ellos venden por distintos medios. Tienen e-commerce, redes sociales. Pueden buscarlos. Hablar a los números telefónicos. Visitar las sucursales que ya les platicamos. Y saber que es todo lo que tiene para ustedes. La bodeguita de los sueños. Tendremos algunas sorpresas para ustedes más adelante. Ahí las podrán checar en los links del video. Para que sepan de qué se trata. La bodeguita de los sueños tiene una garantía padrísima. Que la verdad, si nosotros tuviéramos esa garantía. Con todos los proveedores de juguetes del mundo. Seríamos muy felices. La garantía es que tú puedes traer aquí. Si tu juguete falla o cualquier cosa. Lo puedes traer directamente aquí a la tienda. Y aquí en la tienda te lo van a cambiar. No es una garantía. Donde a veces te mandan a un centro de distribución. O te mandan directo con la juguetera. Y tienes que andar dando vueltas. Hablando por teléfono. Mandando mil correos. No. Si lo compraste aquí. Traes tu ticket de compra. Vienes con tu juguete. Lo traes con todos sus agreguitas. Los accesorios. La caja y demás. Y dices. Oye sabes que mira mi juguete falló. O cualquier cosa. Y aquí te lo van a cambiar. Por otro juguete físico también. Entonces. Te lo van a reponer. Vaya. O sea te van a dar el mismo juguete. Pero. Que esté funcionando al 100%. Y no habrá ninguna falla. La garantía es de 15 días. Aquí en la tienda directamente. Entonces. Oye pues que maravilla. Porque normalmente a los 15 días. Ya sabemos si funciona o no funciona. Y eso no te lo da cualquiera. Entonces. Vengan a la bodeguita de los sueños. Las direcciones van a estar aquí anotadas. Ya se las platiqué en el video. Pero las vamos a poner para que ustedes visiten las tiendas. Y si quieren algún juguete en especial. Lo pueden pedir. Se los llevan a su sucursal más cercana. Donde les quede más o menos de paso. Y ya pueden hacerse de su colección. Y seguir comprando sus juguetes favoritos. Yo me despido. Luz estuvo en la cámara. Agradecemos las facilidades que nos prestó. La bodeguita de los sueños. Para que ustedes pudieran disfrutar de este recorrido. Yo soy Omar Carrasco. Y me despido. De ustedes. Deseándoles que tengan un buen día. Y que no se pierdan el próximo juegos, juguetes y coleccionables. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!